Pues sabemos que la diabetes junto con los infartos son las causas más frecuentes de muerte en el mundo. Actualmente casi uno de cada 10 mexicanos es diabético. Otro mexicano no sabe que es diabético, pero es diabético, no está diagnosticado. Y de 3 a 4 mexicanos van en camino hacia ser diabéticos. Es decir, más del 50% de la población está en un proceso hacia la diabetes. ¿Cómo saber si tú eres una persona que pudiera llegar a ser diabético o que ya estás en camino a ser diabético? Muy sencillo, piensa en esto. Primero, ¿tienes sobrepeso? Voltea para abajo, cieca si te puedes ver las rodillas. Si te puedes ver las rodillas simplemente volteando para abajo, puede que no tengas posibilidades de ser diabético. Pero si no, porque hay un bultote que te estorba, sí tienes posibilidades de ser diabético. ¿Tus papás fueron diabéticos? Esa es otra posibilidad. Ahora, no porque tus padres hayan sido diabéticos, quiere decir que tú tienes que ser diabético y que por la herencia vas a ser diabético. A veces es mucho más fuerte la herencia que nos dejan nuestros papás de las tortillas de harina en la mañana o del pan dulce en la tarde que la genética en sí. Después, tienes ya alta presión, no haces ejercicio, estás bajo mucho estrés, comes demasiado y comes muchos azúcares, muchos carbohidratos. Traes manchas de color café en el cuello o en los pliegues, te ves y dices, oye, me estoy poniendo moreno de aquí. Te salen como unos lunarcitos negros alrededor del cuello y en el pecho. ¿Orinas mucho? ¿Orinas mucho? ¿Y tienes mucha sed? ¿Te sientes débil durante el día? Si traes algunos de estos problemas, te tienes que checar el azúcar. Eso es importantísimo. ¿Qué cifras podemos ver como normales o anormales cuando nos checamos el azúcar? Ahí te las paso. ¿Qué cifras se consideran normales cuando tú vas al laboratorio? Si tú vas, te pides el estudio que se llama glucosa en sangre. Y te dicen, si traes arriba de 100, eres prediabético. Y si traes en dos tomas, arriba de 126, ya eres diabético. Yo te digo desde ahorita, si estás en 100, ya traes una larga carrera hacia la diabetes. Ya estás en camino. No es que todavía no eres. Estás en un proceso. Y si ya traes arriba de 126, probablemente ya tengas años que tenías camino hacia la diabetes. Y esto, la buena noticia es que todo esto se puede controlar. Incluso si ya traes estas cifras, lo podemos revertir y te aseguro que en un mes o dos se puede revertir. Déjame te explico cuál es la verdadera historia de la diabetes. Te vas a dar cuenta que no es nomás un problema de azúcar. Muchas veces la gente cree que tiene que frenar cuando le dicen, ya eres diabético porque ya traes el azúcar elevado. Déjame empezar a hacer algo. Te voy a explicar que para cuando te subió el azúcar, tú ya traes años atrás con un problema dentro de tu cuerpo que pudiste haberlo solucionado para que no te llegue la diabetes. Te explico las etapas por las que va pasando. Primero hay una etapa en el cuerpo que se llama inflamación crónica silenciosa. Esa etapa, su nombre lo dice, tus células están inflamaditas, no se siente y ahí las vas a traer. Y es por muchos aceites de cocina, mucho estrés y muchos carbohidratos. Después de que sucede esa etapa y dura tiempo, puede durar años, viene otra etapa que se llama resistencia a la insulina, en donde tu insulina, que es la encargada de meter el azúcar de la sangre hacia tus células, ya no trabaja igual, ya no funciona, ya no tiene la calidad de antes y empieza a elevarse tu insulina en el cuerpo para poder ayudarse a controlar tu azúcar. En esta etapa, tu azúcar está normal. Si tú vas al laboratorio y pides la glucosa, te puede salir en 80. En esta etapa, te sugiero que pidas un examen que se llama HOMA, H-O-M-A. Y si ese estudio te sale arriba de 2 o te dicen que la insulina está arriba de 10, ya traes un problemita ahí que todavía tienes solución. Después de esa etapa, sigue la tercera, donde dice, ya traes intolerancia a los carbohidratos. O a veces decimos, pues ya te pasaste un poquito, pero todavía no llegas a la diabetes. Es cuando tu glucosa sí sale arriba de 100. Recuerda que ya traes todo un proceso atrás, ¿eh? Y que es nomás la puntita del iceberg que se está empezando a asomar. Y pasando esta etapa, sigue la etapa de la diabetes, donde ya tu azúcar se pasó de 126, ya te lo hiciste dos veces y te dicen, eres diabético, bienvenido al mundo de los diabéticos. Estas etapas que yo te estoy platicando son completamente controlables, irreversibles. Así te hayan dicho que eres diabético y que estás empezando y que traes 120 o 130 de azúcar en la sangre, se puede revertir. Si tú decides ignorar esta etapa o te dicen, eres diabético, te voy a dar un tratamiento y tú dices, no, al cabo yo no me siento mal, yo me siento muy bien, el doctor se equivocó, bla, bla, bla. Lo que sigue es la etapa en que el azúcar elevada se empieza a comer tu páncreas. Y no nomás eso, te empieza a atacar las arterias y los nervios del cuerpo. Y entonces vienen los problemas ahora sí del diabético. Y es cuando dices, oye, ¿por qué? Cuando te empieza a atacar la vista y te causa ceguera. Te ataca las piernas y hay amputaciones o te da la famosa neuropatía, los dolores fuertes del diabético que no se les quitan muy fácil. Te ataca el riñón y empieza la insuficiencia renal, la diálisis y no puedes ni tomar agua. O te ataca el corazón y te dan los infartos o el cerebro y te dan las embolias. Esas son las últimas etapas de la diabetes. Para tú llegar a esta etapa tuvieron que pasar 20, 30, 40 años donde tú pudiste detener esta enfermedad a tiempo. Yo te sugiero que si todavía te dicen que tu estudio laboratorio está normal y tú volteas y te ves con pancita y no haces ejercicio y tienes todo lo que mencionamos al principio, cheques a ver si no estás en una etapa anterior. Si tienes dudas sobre cómo checarlos, habla. Ahí aparecen nuestros teléfonos. Si ya te dijeron, traes el azúcar elevado, pues tienes que hacer dos cosas. Cambiar tu estilo de vida, empezar a hacer ejercicio, cambiar obviamente tus hábitos alimenticios que fueron los causantes de todas estas etapas y te sugiero tomar vitamina D3. La dosis te la daría el médico. Te sugiero tomar probióticos y te sugiero tomar omega 3 de grado farmacéutico. Este debe ser tu farmacia. Y si traes el azúcar muy elevado, también sabes que debes de controlarte con un médico y ver si requieres tratamiento adicional a lo que yo te estoy comentando. Tienen cualquier duda, ahí están los teléfonos. Solo recuerden esto, la diabetes es el final. La podemos controlar en cualquiera de las etapas previas que se nos presente. Continuamos.